Música 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 No, I can't know how to turn it on No, I'm never, I'm a idiot Only once I wanna hear Baby, take it so so we can last on Tú eres muy marido, soy que no es tal Te voy acercando el poña y mando el plan Solo comenzarlo se acelera junto Oh, yeah Cada vez que me está gustando más de lo normal Todo me repito más viviendo más Te pegando mal, no sé ningún apuro Despacito, this is how we do it You're in Puerto Rico This is what I hear, it's what I'm in, my bendito I can't know who I am y want to sit contigo Despacito, this is how we do it 나와, let's move on You're in Puerto Rico Desvestio, this is how we do it You're in Puerto Rico Y come to him, my knees Despacito, this is how we do it Despacito, this is how we do it Despacito, despacito, despacito Despacito, despacito Despacito que la realidad es Despacito, despacito Despacito, despacito Déjame Déjame Déjame